Hola comunidad, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el día de hoy les traigo una herramienta que está relacionada con el gestor de base de datos PostgreSQL. La herramienta que les traigo es un script, un script desarrollado en BAS, y este script lo que hace es hacer salvas de las bases de datos de PostgreSQL. Es un script muy fácil de usar, simplemente usted lo instala donde tiene el servidor de base de datos, no requiere ninguna herramienta externa porque está desarrollado completamente en BAS, y además usa las herramientas de PostgreSQL. ¿Cuál es la ventaja de usar este script? Y pues primero lo que comentaba, es muy fácil de usar, es muy fácil de instalar, y además luego usted lo puede programar como una tarea de Chrome. En el canal tenemos un video que habla sobre cómo programar tareas en Chrome. Dejamos el enlace a ese video y a la entrada en mi blog personal para que tenga más información al respecto. Pero también otra de las ventajas es que este script toma BACUC lógicos, o sea, lo que hace es, hace un DOOM de las bases de datos, pero en formato SQL, y luego compacta SQL para ahorrar espacio. Vamos a explicar este script paso por paso, no obstante, de manera general podemos decir eso, primero eso que hace un DOOM de SQL lo compacta y lo almacena en un determinado lugar. También otra de las ventajas es que este script primero hace una copia total de la base de datos y después hace copias individuales de los esquemas. De esta manera usted tiene una copia global de la base de datos y luego tiene una copia por esquemas en caso de que solo quiera restaurar un esquema y no la base de datos completa. Otra de las ventajas que tiene este script es que tiene un sistema de log, todo se va a loggear en dos ficheros, un fichero que es global, donde se vuelca toda la información que se va realizando y luego ficheros individuales por base de datos, o sea, logs individuales. Yo sé que existen muy buenas herramientas de BACUC para hacer BACUC a Postgres, incluso para hacer BACUC al cluster de Postgres como tal, pero yo decidí implementar esta herramienta debido a que me da esa facilidad. También sé que hay herramientas que hacen BACUC incremental, pero el BACUC incremental tiene un inconveniente, que si uno de los BACUC falla, entonces de ahí para allá ningún BACUC sirve. Entonces, la ventaja de esta herramienta es que los BACUC son independientes. El BACUC de ayer es independiente al BACUC que yo tomé hoy, porque no es incremental. En el día de hoy esto no es un problema, porque prácticamente existen los discos duros con mucho espacio, con gran capacidad, hoy son prácticamente baratos. Y entonces no es un gran problema esta lógica, este tipo de implementación. Ahora sí, vamos a ir mirando parte o paso a paso este script, y luego vamos a ver cómo funciona. También les voy a dejar el enlace al repositorio donde está este script, que usted lo puede descargar y lo puede usar. Entonces empecemos. Primero hacemos un bloqueo, un bloqueo de la... a decir que este script yo lo estoy usando en producción y con varias bases de datos, con más de 10 bases de datos, PostgreSQL, y además cada base de datos con varios esquemas, y hay algunas bases de datos que tienen más de 20 GB de información, y aproximadamente se demora dos horas en hacer el BACUC completo de todas las bases de datos. Claro, es un servidor potente, es un servidor con 8 núcleos, 64 GB de RAM, pero para que tenga una idea. También lo puede usar para... digamos, en desarrollo. Usted está desarrollando y constantemente está haciendo cambio sobre la estructura de su proyecto, sobre la estructura de la base de datos, pero además está haciendo cambio en la información también, constantemente. Simplemente pone este script en User Local BIM, como vamos a ver, lo programa como una tarea del Chrome, y luego ya se puede despreocupar porque cada cierto tiempo le está haciendo un BACUC a sus bases de datos. Vamos a ver este script y lo primero que vemos es un float. ¿Qué es lo que es float? Bueno, lo que hace es un log. ¿Qué quiere decir esto? Que si el script se está ejecutando, entonces, y se manda, usted lo manda a ejecutar de nuevo, no se va a ejecutar. Simplemente va a decir que ya hay un proceso que se está ejecutando y por lo tanto sale, sale, y eso se logra con el comando float. En el video, digamos que en el canal hay un video sobre este comando y yo voy a dejar el enlace para que tenga más información cómo usar este comando, pero, prácticamente, es esto que estoy diciendo, es que si el script ya está corriendo, entonces no se va a ejecutar de nuevo y se va a loguear esta información de que ya el proceso de BACUC está ejecutándose y sale con uno como estado. esta es una función, esta que está aquí, es una función que he dado dos laxos de tiempo, laxos de tiempo, me calcula la diferencia. Esta función, creo que la tomé de stack overflow, no recuerdo muy bien, pero la copié y le hice pequeñitos cambios para que me funcionara. Entonces, luego, si el script no se está ejecutando, inicializamos una variable que me va a tomar el momento actual en que se inicia el proceso de BACUC. Luego vamos a loguear toda la información, todo el proceso de ejecución a un fichero que está dentro del directorio TMP y que se llama BACUCDBGlobal.log ¿Y qué vamos a loguear? Bueno, aquí decimos que empezamos a loguear que el proceso de BACUC ha comenzado, luego creamos un directorio temporal. Aquí usamos la filosofía de crear directorios temporales para hacer BACUC y luego va a ver cómo ese directorio lo eliminamos al final. No obstante, también recuerde que los directorios temporales, una vez que usted reinicia su sistema operativo, esos directorios temporales automáticamente se eliminan. Y bueno, aquí lo que decimos es que ese directorio temporal se ha creado. Aquí viene una parte interesante y es que este script presupone que usted tiene una fuente de almacenamiento externa o remota que ya puede ser que puede montarla o ajuntarla a su servidor de base de datos vía SSH usando SSH File System o usando WebDAF o Rclone o Zamba y y bueno, les dejo aquí los enlaces para que usted pueda consultar la información al respecto. Pero este script va a poner sigue la filosofía de poner primero poner los BACUC en dos partes. Una en el directorio lo vamos a ver más adelante en el directorio SRV Postgres o mejor dicho SRV BACUC Postgres y en MNT BACUC Postgres que en MNT se supone que es donde usted va a montar este de esta fuente de almacenamiento externa. Aquí simplemente vemos que si en MNT existe esto es para saber si en el proceso porque el script va a montar automáticamente esa fuente de almacenamiento externa. Por supuesto usted tiene que implementar el procedimiento para montarlo para montar este almacenamiento externo y luego lo va a desmontar al final. Ahora como pueden ver aquí hay un enlace a un video que es un video del canal sobre cómo usar SSH File System. Esto simplemente es para saber si se montó correctamente. porque si si este directorio está vacío o está vacío que es lo que me hace esto aquí. En fin me va a decir si si la salida de este comando tiene es cero o es mayor que cero. Si es mayor que cero entonces quiere decir que el director el almacenamiento remoto ha sido montado exitosamente y por lo tanto podemos seguir. Si no entonces lo va este script va a salir con estado 1 también debería ser debería ser 2 porque ya usamos el 1 por allá para decir que el script se estaba ya ejecutando y 2 es que no se pudo o hubo un error montando el almacenamiento externo. luego vamos a usar un last baku file para llevar un seguimiento del último del último baku porque siempre partimos de la idea que en srv baku postgre siempre va a estar el último baku pero en ese almacenamiento externo se van a almacenar por supuesto más de un baku y vamos a ver luego al final cuanto porque se puede configurar al final ejecutamos un comando que va a encontrar todos los baku que tienen una antigüedad determinada y sobre esos baku se van a eliminar bueno luego que hacemos pues estas sentencias es para excluir ya sean bases de datos esto es para excluir bases de datos en este caso excluimos todas las bases de datos que sean template y aquí excluimos los esquemas que sean que casen con estos patrones o sea pg-toas pg-tem pg-catalog y information-schema luego recuperamos todas las bases de datos excluyendo excluyendo estas que están aquí especificadas en esa variable y luego iteramos por cada una de esas bases de datos logueamos la información y aquí se va a loguear la información a un log específico para esa base de datos y para ello usamos el comando t el comando t lo que me hace es que me va a hacer tres cosas primero me va a agregar esa información a más de un fichero en este caso puede ser en este caso es global log file y log file pero además me va a a mostrar por pantalla por el por la salida estándar la información del log de esta manera si yo tengo una herramienta que es parecida al chrome que es parecida al chrome entonces voy a tener la información o sea tengo un chrome visual donde esa herramienta va a capturar esa salida y me la va a guardar entonces yo puedo ver también toda la información a través de esa herramienta pero además voy a tener esos dos log que es el log global y el log por base de datos luego lo vamos a ver luego digo que es un start time y esto lo que hace es igual el start time es para el backwood de la base de datos en específico para saber cuánto se demora hacer el backwood a una base de datos mientras que este es el que teníamos por acá arriba este es para saber cuánto se demora el backwood hacer el backwood en total bueno pues aquí tenemos el local dir que sería srv backwood bueno es backwood con s postgres y remodir mnt backwood backwood postgres y el directorio sería el nombre de la base de datos también tenemos un fichero temporal porque es aquí la idea es la idea es coger y hacer el hacer el backwood en ese fichero temporal en ese fichero temporal y luego copiarlo para estos directorios para el directorio local y para el directorio remoto recuerde que en el directorio local siempre voy a tener la última copia en el directorio remoto siempre voy a tener más de una copia es decir la cantidad de copias que yo desee entonces esto bueno es para esto es para crear directorios o el nombre del directorio esté basado en la fecha actual o sea el año el mes el día un guión la hora y el minuto y el minuto luego voy a hacer estos directorios voy a crear estos directorios ya sea con este con este comando el directorio local y el directorio remoto si ya existe no va a pasar nada porque la opción menos p es te crea el directorio pero además te crea la jerarquía en caso de que no exista si existe no hace nada luego comienzo también a loguear la información que del proceso de Bakud o sea se está haciendo un dune SQL y se está comprimiendo con Gsit luego hago el Bakud como tal capturo el tiempo para saber el Bakud de esa específico de la base de datos capturo el tiempo y luego tengo capturo aquí el tiempo en que termina mejor dicho aquí hago el Bakud como pueden ver luego cuando termina y logueo esa información tanto para el fichero global como para el fichero global y aquí hago un track un track del Bakud tomado porque es importante hacer este track porque este fichero que se llama last Bakud file que se va a actualizar con cada Bakud me va a servir a mí luego para hacer un restore es decir a partir de ahí yo puedo saber por cada base de dato cuál fue el último Bakud que se hizo y a partir de ahí puedo hacer un restore tomarlo como referencia ya aquí comienzo a copiar lo que es el Bakud de la base de datos aquí es el Bakud primero hacemos el Bakud completo o sea el Bakud completo para esa base de datos incluyendo todos los esquemas luego copio ese Bakud para el local dir y luego lo copio para el remote dir bueno en este caso no es para el remote dir sino para el Bakud dir que usa a remote dir más vacud dir name porque recuerden que en el directorio o en el almacenamiento remoto voy a tener más de un backup por eso es que está hecho de esa manera para poder mantener varias copias ya lo copio para aquí para el remote dir luego elimino ese fichero temporal o sea ese fichero temporal lo voy a eliminar para liberar espacio y aquí hago lo mismo pero para los esquemas obtengo todos los esquemas excepto los que están especificados en esta variable luego voy a iterar por los esquemas y es un proceso similar al ejecutado para la base de datos pero en este caso para los esquemas notese aquí como tempfile ya sería tempdir con el nombre de la base de datos guión el nombre del esquema punto gs y se hace el mismo proceso y aquí también se lleva un control del tiempo que demora hacerle el backup a cada esquema luego igual se pasa ese esquema para el directorio local que sería recuerden que es cv vacux postgres nombre de la base de datos y para el directorio remoto que en este caso sería mnt vacux postgres nombre de la base de datos más la fecha en que se está realizando la fecha y hora y por último elimino también ese fichero temporal que es el fichero referente al esquema para liberar espacio aquí tengo un time y para saber cuánto tiempo tomó en realizar el backup para esa base de datos en específico y y luego bueno aquí logueo esa información y luego lo que hago es copiar el fichero ese local local para copiarlo para local dir y vacu dir para tenerlo en ambos directorios recuerden que estos ficheros inicialmente están en en un directorio temporal como se puede ver aquí pues ya los tengo copiados para tanto para para el directorio local para como para el directorio remoto entonces ya aquí termina la parte de hacer el vacu a las bases de datos y o vea que aquí hay un ciclo por lo tanto voy a iterar por todas las bases de datos cuando llegue aquí al final ya terminé con todas las bases de datos por lo tanto debo copiar el last vacu file ese que lo que hace es un track del último vacu por base de datos lo copia tanto para el directorio de postgres como o sea para el directorio srv vacu postgres como al directorio mnt vacu postgres y también logueo esa información en el log global como único y aquí viene la parte de eliminar los vacu que tienen una mayor cantidad o sea aquí elimino el directorio temporal el directorio temporal que habíamos creado por si se me queda algo lo eliminamos aquí para liberar espacio y luego voy a eliminar los vacu antiguos y aquí serían los vacu que tienen más de 60 días nótese que el el más 60 aquí también en el canal hay un vídeo sobre el comando find y en el blog también hay un post sobre el comando find dejo los enlaces para que usted lo pueda consultar y tener más información al respecto pero en otras palabras decir que lo que hacemos aquí es eliminar todos aquellos vacu que tienen más de 60 días para liberar un poco de espacio luego si desmontamos ese almacenamiento externo recuerden que al principio lo habíamos montado aquí está comentado porque usted puede tener varios almacenamiento externo actualmente yo lo tengo implementado con ssh filesystem pero bueno usted lo puede implementar de acuerdo a la tecnología que esté usando y puede desmontar ese almacenamiento externo o no lo puede desmontar en el caso de zamba quizás es mejor que no desmontar porque puede ser que lo esté usando para otras cosas pero bueno ya es una decisión personal por último este es el tiempo para medir el tiempo en que terminó el vacú y luego poder saber qué tiempo demoró hacer el vacú es decir hacer el total el vacú completo y como pueden ver aquí llamamos a esa función que explicábamos al principio y le pasamos estos dos parámetros para saber para saber el tiempo que demoró y eso lo lo almacenamos esa información en el fichero global por último cogemos ese global log file y lo movemos a este a estos ficheros para tener una información que luego podamos consultar y aquí es donde se hace el log del proceso completo y se sale con el último código status si hubo error no hubo error en fin ahora dicho esto pues vamos a ir a la parte práctica y para ello yo les voy a dejar el enlace también del repositorio donde está este script nos clonamos este repositorio nos clonamos este repositorio para ello yo tengo aquí una máquina virtual con devian donde me he instalado postgre sql y además y además me 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 he instalado tres bases de datos de ejemplo para poder hacer el el proceso de demostración aquí como pueden ver hay tres bases de datos adventures works demo y pajila que voy a dejar los enlaces de donde se puede descargar esas bases de datos todas están liberadas bajo una licencia libre voy a dejar los enlaces para que pueda consultar esas bases de datos de ejemplo y también las pueda instalar y si las quiere usar para hacer una demostración en fin para hacer un video hacer una explicación también las puede usar esta esta adventure works esta es demonstration database y esta es la base de datos pajila que es un port de la base de datos sakila de mysql bueno dicho esto una vez que tenemos ya estas bases de datos de ejemplos creadas ya yo las creé por supuesto vamos a clonar este repositorio vamos a clonarlo o sea el repositorio sería este que está aquí vamos a ver no no me lo copia tengo que copiar aquí le estaba dando en el lugar que no era nos movemos a este directorio listamos el contenido el directorio y luego le decimos install algo importante este script se debe ejecutar como root debe ejecutarlo como root luego decimos install backcubdb a user local bin y ya podemos ejecutar mandar a ejecutar si ponemos backcub vemos que ya está lo podemos mandar a ejecutar ahora antes de mandarle ejecutar debemos crear estos dos directorios bien debemos crear estos dos directorios lo vamos a crear medir porque el script no los crea de forma automática nos creamos estos dos directorios menos p recuerde que en mnt backcubbs van va a montarse ese directorio remoto por lo tanto como yo en este momento no voy a hacer ese proceso me estoy creando ese directorio para mostrar cómo funciona este script y ahora si lo único que debemos hacer es ejecutar el script y el script me va a ser un backcubb de todas las bases de datos y los esquemas contenidos en esa base datos no tengo que hacer nada más vamos mandarlo a ejecutar y como pueden observar ya el procedimiento o el proceso de backcub terminó ya aquí en pantalla me loguea toda la información pero además existen dos existe el fichero global.log que también voy a tener la información sobre el proceso de backcub y también voy a tener un log por base de datos como pueden observar también se loguea el tiempo el tiempo que demoró en hacer el backcub completo fue 25 segundos 594 milisegundos y luego puede ir mirando como sea como lo que demora hacer el backcub por base de datos o esquema ahora donde tenemos los backcub recuerde que en srv backcub postgre siempre vamos a tener el último backcub y como pueden ver está organizado por base de datos si usted hace un sls backcub adventures world ahí tengo el backcub de la base de datos primero y después de los esquemas contenido en esa base de datos y así para todas las bases de datos ahora como puede observar aquí tengo el log específico para esa base de datos backcubs como pueden ver aquí está logueada toda la información para esa base de datos puedo ver otra base de datos por supuesto puedo ver la base de datos vamos a ver postgres que me imagino que sea mucho postgres solo tiene es una base de datos por defecto de postgres y solo tiene un esquema así que como pueden ver aquí está lo mismo para para demo demo tiene igual un solo bueno tiene dos esquemas uno que es bookings y otro que es public y aquí tenemos el log si queremos ver el log global aquí podemos verlo también global punto log ahí está toda la el log de todo el proceso de vacuum ahora esto es en mnt o sea en srv vacu postgres y en mnt en mnt vacu postgres postgres ahí voy a tener la información de todos los vacu no de uno solo no del último ahí va a haber más más de uno y si vemos por ejemplo la base de datos demo vemos que aquí hay un directorio creado con la fecha y la hora en que se hizo ese vacu y eso está hecho así para tener más de un banco y luego al final como vimos se van a eliminar los vacu que tienen más de 60 días usted puede modificar el script de acuerdo a sus necesidades y también en ese fichero digamos en ese directorio en esos directorios también van como puede haber hay un log específico para la base de datos pero también aquí en este directorio hay un global log que es el log general de esta manera tenemos bien controlado el proceso de vacu vamos a ver qué es lo que contiene el fichero las vacu bueno el fichero las vacu es un script prácticamente yo le puse .txt pero en realidad debió llamarse .sh tengo que arreglar eso para que después usted en su script pueda importar este fichero y entonces usarlo como variable también pudiera ser que lo pudiera dejar como un .txt en dependencia del lenguaje que esté usando en fin pero la idea es esa como pueden ver aquí tengo el último vacu que se realizó para esta base de datos y el directorio los directorios de esta manera bueno luego cuando voy a hacer el proceso de restauración saber a qué directorio ir para coger ya sea el esquema ya sea la base de datos y hacer la restaura bueno comunidad antes de terminar decirle que este vídeo está disponible en la plataforma library y que en la descripción dejo el enlace al canal en esa plataforma nos vemos próximamente para seguir hablando sobre tecnologías libres